Retirada de volante En situaciones de rescate del piloto del vehículo nos facilitará la posterior extracción de la víctima la retirada del volante. Para eliminar el atrapamiento es posible cortar únicamente los radios o el anillo del mismo. Esta maniobra la podemos realizar con sierra de sable o con el cortapedales. Cuando cortemos con sierra de sable lo haremos siempre de dentro a afuera, evitando el movimiento descontrolado de la sierra al finalizar el corte. En caso de que fuese necesario retirar todo el volante, quitaremos el guarnecido de plástico que rodea la barra de la dirección. Con la cizalla o con la sierra de sable cortaremos, teniendo en cuenta que si dispone de airbag y este no ha sido activado, colocaremos la protección correspondiente. Si tenemos que cortar el volante con sierra de sable, al igual que con otra herramienta, comprobaremos si tiene airbag. De ser así, pondremos el protector correspondiente. Quitaremos los plásticos y demás elementos que nos puedan estorbar para el corte y procederemos al mismo. Para la realización de esta maniobra tendremos la víctima protegida con una protección dura en las piernas. Es posible que el corte no sea fácil, ya que estaremos cortando una barra de acero muy resistente. La posición de trabajo de la sierra será de abajo a arriba, así evitaremos golpear con la hoja al finalizar el corte en un movimiento descontrolado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Gracias.